Don Roberto, como la siguiente noticia, que esto ya está pasando antes de que suban los tipos. Estamos hablando que las políticas de Sánchez condenan a la pobreza a 3.000 personas cada día. Aunque los mensajes del gobierno de Pedro Sánchez ensalzan en los últimos días de modo triunfal los logros de la recuperación económica, a la vez que enarbolan la máxima de la justicia social como la gran meta del Ejecutivo, lo cierto es que todas las estadísticas e indicadores reflejan un deterioro más que preocupante. Las cifras de las que disponen estos momentos dos segmentos muestran lo siguiente, que bajo las políticas económicas, fiscales y sociales del gobierno de PSOE y Unidas Podemos se ha producido un cambio a peor de lo más notorio. De ahí que sean absolutamente infundadas las proclamas propagandistas en sentido contrario. Las diferencias salariales y los indicadores de desigualdad retributiva, por ejemplo, han ido a más desde que arrancó el mandato de Sánchez. De este modo, el indicador alentado que elaboró el Servicio de Estudios de la Caixa ha constatado que el índice Guini, en el que se cuantifican las diferencias en la renta de los ciudadanos, ha registrado una subida del 1,61% durante los últimos 18 meses. Del mismo modo, el número de ciudadanos en situación de carencia material severa creció del 4,7% al 7% de la población en 2020. Esto significa que el número de pobres ha subido del 2,21 al 3,32 millones de personas o traducido a una medida más reveladora, ha crecido a un ritmo de 3.000 personas al día. Don Roberto Centeno. Bueno, vamos a ver. Los datos triunfalistas de este Gobierno, simplemente no hay por dónde cogerlos. La última es que la señora vicepresidenta económica sigue diciendo, cuando faltan 15 días para terminar el año y vamos camino de crecer al 4%, y hay 27 instituciones que han dicho que no vamos a pasar al 4,5%, sigue afirmando que vamos a crecer al 6,5%. Pero lo más grave es la microeconomía, precisamente. Miren ustedes, el empobrecimiento de las familias españolas el año pasado ha sido el más elevado de toda la OCDE. La OCDE comprende 38 países, los 38 países más desarrollados del mundo y es, por lo tanto, un grupo mucho más grande que el de la Unión Europea. Las familias españolas se han empobrecido. Desde que empezó el COVID han perdido un 10% de su renta. Somos el vagón de cola, los que más dinero hemos perdido. Que estos tíos digan que ellos hacen política social es que no tienen vergüenza. No hay por dónde cogerlos. Las familias españolas ganan ahora lo mismo que ganaban cuando entramos en el euro. Pero tienen una deuda que es tres veces mayor que ella. Lo que es sorprendente, es inaudito, es que mientras llevan a millones, no son solo 3.000 personas que entran en la lista de pobreza, es que son los agricultores, son sectores enteros. Los agricultores los ganan los transportistas, los autónomos. ¿Y qué hace esta gente? ¿Cuándo van a ir a Moncloa a pedir la cabeza del sátrapa? Porque es que verdaderamente vamos a la miseria y al hambre. Y he dicho antes que las consecuencias de lo que está pasando, la política monetaria, van a ser terapíficas. Pero se lo voy a poner más claro. Lo primero es que si el Banco Central Europeo hace lo que ha dicho la señora Lagarde el jueves pasado, que va a hacer a finales del año que viene, máximo principio del año 2003, España suspende pagos y tiene que ser rescatada. ¿Y qué ocurre entonces? Pues mire, lo mismo que ocurre en Grecia. Que los pensionistas van a perder el 40% de las pensiones, que los empleados públicos van a perder el 40% de su sueldo, que el paro se va a ir a las nubes. Y una cosa muy importante, señoras y señores, que ya pueden ustedes precauciones, es que los bancos no les dieron a los griegos más que 20 euros a la semana con independencia de la cantidad de dinero que tuvieran dentro de ellos. Así que, verdaderamente, somos líderes mundiales de empobrecimiento. Nos hemos empobrecido cuatro veces más las familias españolas que la media europea el año pasado.